la mujer maravilla hoy vamos por un lugar que se llaman los trailers de bayamón vamos allí a estar probando un poquito de todo a ver que vemos allí a ver si experimentamos algo nuevo así que hoy voy de copiloto hoy me dijeron te vas al pasajero decidí irme al pasajero porque tú sabes la clave del éxito al matrimonio es siempre terminar tus oraciones tú tienes la razón ¿verdad? ¿qué tú crees? ¿no? ¿sí? ¿qué le vamos a decir a ellos? yo estoy guiando ok, nada suscríbase, denle like y la campanita a mano para poder seguir subiendo contenido porque eso anima a uno ¿ok? anda ¿sí? ¿sí? vamos allá llegamos aquí ¿verdad? vamos a ver cómo nos va vamos a probar a ver si hay algo que nos gusta por primera vez primera vez primera vez vamos a ver si comemos algo aquí chévere vamos allá comfort room pedimos dos sándwiches de pollo y un mozzarella este gigante y un mozzarella este gigante gracias gracias igual un mozzarella gigante a para allá pero ahí el tenedor está por regalo vamos a probar el mozzarella este como sabe ajá ¿qué papita? está sonadito está bien bueno la verdad la grande mira mira como cuántos mozzarella stick equivale a este mozzarella grande muy bien muy bien nada más ajá más no nada más tiene mucho queso para la dieta tostadito mira está bueno ¿verdad? ahora vamos a probar el sándwich hamburgues de pollo pero y unas papitas ¿mejor que Popeye? papitas bien bueno bien bueno estoy haciendo repollo mejor que Popeye que Kentucky buen sabor buen sabor buen sabor buen sabor buen sabor buen sabor saludo mira salud gracias igual gracias es un mozzarella gigantesco verdad pero brutal está bueno y es bien bueno está buenísimo las papitas muy buena muy buena muy buena cuesta 11 dólares de sándwich con papita 12 dólares el mozarella gigantes 12 por eso te dije cuánto mozarella stick equivale a esa mozarella grande porque tú vas a cualquier sitio a comprar unos aperitivos por ejemplo mozarella stick te traes 6 y te vale 8 pesos perfecto ¿verdad? ¿verdad que sí? baila 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 ¿es otro más abierto? si ya tenemos el primero café hecho con el corazón quiero que vean este sitio dulces típicos estos son dulces típicos merenguitos dulces de coco hay polvorones ¿qué más? hay estemas rayos hay gocio hay ajón jolí hay de anís este es de anís hay de café de café bueno ya estamos saliendo de aquí de los trailers en Bayamón me encantó la comida bien rica hay varios negocios ahí le voy a poner unas tomas de un negocio con dulces típicos ¿qué es tu crees? bien bueno bien chévere bien chévere hermano vengan y apoyen lo local que estaba que esos dulces típicos apenas se ven ya la gente como que no no valorizan lo que es ese dulce típico me encantó me encantó la comida mi opinión le doy un 10 en cuanto a sabor en mozzarella todo estaba riquísimo un poquito costoso pero mis recomendaciones si van a pedir un mozzarella gigante como el que pidieron como el que yo pedí perdón pidan uno para los dos y pidan un sandwich para los dos porque es que llena mucho llena mucho entonces te sale un poquito más económico pero el sitio te lo recomiendo full la comida bien rica las papitas bien buenas el ambiente es muy bonito un ambiente sano vamos a ver es correcto puede venir con los nenes creo que pagamos como 30 dólares entre todos 30 dólares 34 más o menos más o menos pero hermano apoyen el local vengan para acá esto queda en el tren urbano en Bayamón yo como quiera le voy a poner el pin para que vengan y suscribir y hay un montón de otros lugares aquí adentro después podemos ir poco a poco probando claro vamos a ver y vamos a seguir probando suscríbanse denle like suscríbanse hermano casi el 90 y pico por ciento de los views que tenemos no están suscritos suscríbanse denle like y denle a la campanita que esto es semanal lo que vamos a subir si podemos así que gracias por el apoyo algo más vamos se llena vamos para la IC que no están suscríbanse no están suscríbanse los que nos han ¡Gracias!